Cada nota de cada canción Son latidos de mi corazón Cada acorde que suena el piano Va diciéndote cómo te amo La armonía de las melodías Las inspira tu amor cada día Si la música nos trae alegría Todo amor nos procura armonía Una canción para ti que te amo Es muy fácil componer pues te amo Tú brindas inspiración yo te amo Me robas el corazón nos amamos Cada letra de cada canción Sale sola llena de pasión Te aseguro que mi corazón Las escribe son gran ilusión Que te lleguen con toda su fuerza Que te juran la piel con tibieza Que te empapen de amor dulcemente Que te embarguen de amor de repente Una canción para ti que te amo Es muy fácil componer pues te amo Tú brindas inspiración yo te amo Me robas el corazón nos amamos Una canción para ti que te amo Es muy fácil componer pues te amo Es muy fácil componer pues te amo Tú brindas inspiración yo te amo Me robas el corazón nos amamos Nos amamos Nos amamos Me robas el corazón nos amamos Me robas el corazón nos amamos